Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. En medio de la polémica nacional e internacional de que si México debió o no darle asilo político al expresidente de Bolivia Evo Morales, en la que algunos defienden la postura del exmandatario y alegan golpe de estado en su contra, mientras tanto otros lo acusan de fraude electoral y de ejercer una dictadura en su país. Varios cuestionamientos surgieron durante su estancia en México. Una de ellas fue el resurgimiento del Estado Mayor, que al parecer es el encargado de proteger y salvaguardar la vida de Evo Morales. Sin embargo, también recordará que fue el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ese exceso de protección y seguridad se eliminaría. Y aunque el presidente López Obrador aseguró en una de sus mañaneras que el Estado Mayor ya no existe, también dijo que estos elementos fueron anexados a la Sedena. Bueno, ya no hay Estado Mayor. ¿Qué pasó con esos elementos? Se fueron a la Secretaría de la Defensa. Por ello seguramente vio entre los encargados de la seguridad de Evo Morales rostros parecidos con aquellos encargados de la seguridad de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. Entonces nos preguntamos ¿en verdad desapareció el Estado Mayor Presidencial? Porque de ser así no nos explicamos por qué en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 están solicitando más de 36 millones de pesos para este rubro. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Existe o no el Estado Mayor Presidencial? Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político.